Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy jugaremos con Bot Esponja y sus amigos. Como pueden ver, esta es la portada del juego. Solamente se trata de recoger todo el oro perdido bajo el mar. Puedes jugar con el personaje que quieran, con este, con Bot Esponja o con este. Te puedes conectar con Facebook para retar a tus amigos y jugar con ellos también. O puedes jugar aquí mismo con dos personas. Pero en este caso yo voy a jugar sola y voy a jugar con un solo jugador. Aquí me dice que tengo que jugar primero con este para seguir desbloqueando a los otros. Vamos a darle aquí a comenzar. Tienen que ir recorriendo y poder agarrar todo el oro que puedan sin dejarse tocar de los demás animales porque obviamente te van a hacer daño y te van a matar. Por ejemplo así. Tan rápido, en serio. Bueno, ya esperan que caga y lo vuelven a intentar, por supuesto. Vamos a ver. No te dé... ¡Concholes! Vamos a intentarlo de nuevo. Me imagino que ustedes podrán hacer lo mejor que yo. Traten de agarrar todo el oro que puedan. Traten de agarrar todo el oro que van a matar. Tienes que tener un buen... ¡Ah! No sabía que eso me mataba, en serio. Creo que he caminado rápido y pues obviamente tengo que volver a empezar. ¡Ven a trabajar! Puedes caminar en la arena. Pero obviamente no te van a colocar fácilmente. ¡Ven a ser! ¡Ven a trabajar! ¡Ven a trabajar! ¡Ven a trabajar! ¡Ven a trabajar! a los, las, como es que se llama esto, los, las medusas, no se ven y te, casi no se ven y te, y te matan rápido, y vamos a ver hasta donde podamos llegar, bueno ya estamos llegando un poquito más lejitas, bueno como vieron ahorita no, no deben dejar también de tocar las rocas, porque, mira, me mató, tampoco sabía que ese gusto me iba a matar, no había aparecido en el juego, bueno amigos me imagino que ustedes lo podrán hacer muchísimo mejor, vayan a jugarle, diviértanse por favor, y recuerden que yo lo estoy jugando en la página de fandejuegos.com para que la visiten, y también la de juegos.net, visite también su facebook, el like quedará aquí en la cajita de descripción para que vayan a jugarlo y se diviertan con sus amigos, retenlo para que vean que es muy divertido, hasta el próximo video amigos.